Vengo de mi casa porque quiero verte, porque quiero hablarte Virgen de Mercedes. No entiendo esta ola de contradicción, de duda, de miedo, pena y aflicción. Desde el santo se nos dano tu ternura, Virgen siempre pura, sin tu amor me muero. Patrona del pueblo, he venido aquí, porque busco a Cristo que nació de ti. Vuelve tu mirada, Madre de Jesús, me siento perdido si no vienes tú. Patrona del pueblo, he venido aquí, porque busco a Cristo que nació de ti. Patrona del pueblo, he venido aquí, porque busco a Cristo que nació de ti. ¡Ya está bueno!